Hola, hola, bienvenidos a otro capítulo más de Organizándonos en el Hogar. Hoy les voy a enseñar cómo podemos hacer un home office. No soy diseñador de interiores, me gusta mucho pero no soy certificado ni nada, pero bueno, espero que estos tips que les voy a dar les sirva para algo. Empecemos. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos ser más organizados y productivos en el trabajo estando en casa? Una de las cosas es creando hábitos, que lo vamos a ver en otro video. Y en este caso es el de ambientando el lugar de trabajo, el espacio que vamos a dedicar para las actividades que nosotros tenemos en el trabajo. En este caso mío es la habitación de invitados, que bueno, ahora por el coronavirus no está funcional. Entonces se le va a dedicar a eso, sí, pero pudiese ser también el living o un espacio de la habitación de ustedes. Es todo creatividad. Además también esto es dependiendo de las actividades que ustedes hagan, ¿ok? Aquellos que no lo saben, yo tengo un emprendimiento que se llama Mont de Fetit, en el creo terrarios cerrados y para poder hacer este trabajo, yo requiero de un estante donde pueda guardar los envases, el sustrato, la tierra, los accesorios y todas aquellas herramientas que necesito para la creación de estos microecosistemas. También soy ingeniero comercial aquí en Chile o administrador de empresas, yo que soy de Venezuela, en donde doy asesorías a las empresas con respecto a la organización de los departamentos. Y para ello yo requiero un espacio donde tenga un escritorio con una computadora, impresora, acceso a internet y luz natural. Además, soy la persona encargada en mi familia, en mi hogar, de llevar la contabilidad y la administración de todos los recursos financieros que hayan aquí y aparte de toda la logística que tiene el hogar, que es bastante complicado, bastante denso, si lo llevamos organizado. Pero es funcional porque de ahí ya podemos nosotros sacar en qué podemos invertir, cuáles son los gastos que estamos llevando, qué gastos nosotros tenemos que medirnos y un poquito frenar. Además, por supuesto, como estoy haciendo videos en YouTube, un espacio que me sirva a mí para la filmación de los videos y poder enseñarles todo esto. Así que empecemos a organizar. Ahora haré un retorno de lo que fue toda esta experiencia. Fueron varios días, pero el resultado es súper gratificante. Aquí tengo una habitación de 2.8 por 3 metros, donde solamente tenía una mesa de trabajo que la usaba como escritorio también. Todas las paredes son blancas y nada tiene definido su lugar. Ninguno de los elementos tenía una disposición final. Además, la mesa que utilizaba para crear terrarios la empecé a utilizar como escritura. Y entonces compré elementos necesarios para un lugar de trabajo. Y comenzó el trabajo duro, que era hacer la mudanza de todos los elementos que tenía en esta habitación al living, empezar a limpiar el suelo, empezar a pintar la pared, ver los retoques que le hacía falta, empezar a marcar los listones para no pintarlos, empezar a pintar la pared, y la pared descartar la pared y que el trabajo de mnie me hacía falta. Ahora que ya tenemos el espacio libre en una plantilla de PowerPoint, nosotros podemos dibujar cómo es la habitación, marcando dónde están las ventanas, dónde está la puerta, en este caso que es el cuarto de invitados, dónde está el clóset, para poder definir el área de trabajo de cada una de las actividades que yo hago. Dónde voy a poner el estante de las herramientas de Mont de Petit, dónde voy a poner la mesa de trabajo, dónde voy a hacer la zona de filmación y esto nos va a dar un patrón súper interesante. Ahora vamos a definir cuáles son los colores que podemos utilizar dentro del espacio de trabajo. Esto es súper sencillo, cuáles son los colores que te gustan o si de repente tienes una marca personal, cómo es tu marca personal. En este caso, por ejemplo, el fondo mío es el de Jorge Lanza, el verde de las plantas es por el de Mont de Petit y son los colores que me hacen a mí sentir bien. Porque recordemos que siempre el espacio de trabajo debe ser acondicionado para que nosotros seamos productivos y organizados. ¿Cómo es eso? Utilizando los colores que nos gustan a nosotros. Un detalle súper importante que no se les olvide, usen botas deportivas para hacer todas estas actividades. Porque yo lo estaba haciendo con pantuflas y el dolor de los pies es insoportable. Y miren todo el desorden que tengo en la casa y son las 8 de la noche. Esto se da para largo, pero bueno, todo con un fin, todo con un objetivo. Y despierto el otro día y miren qué hermoso me quedó el espacio. Ahora revisarse algún detalle, rellenarlo y continuar. Ahora terminado todo y todo en su lugar, les enseñaré el resultado final. Al fin convertí este cuarto en mi home studio, office o lugar de trabajo. Y bueno, también serviría de nuevo como cuarto de invitados porque este sofá lo permite. En fin, como resumen de todo esto, recordemos que los espacios de trabajo se ambientan a El tipo de trabajo que ustedes realizan, a la creatividad, a los elementos que necesitan para cubrir todas las actividades de su trabajo. En fin, como resumen serían estos puntos. Y bueno, en mi caso, que creo contenido para ustedes, este sofá color marrón y ciertos elementos que utilizo dentro de la filmación para que ustedes se diviertan un poco. Y bueno, espero les haya gustado este video. Espero que se suscriban al canal, activen la campanita para que estén atentos sobre más contenido de organizándonos en el hogar, conectándonos con la naturaleza y siendo más productivos. Hasta luego.